...externas con valor académico. Sus normas y decretos han impedido que se distingue y reconozca al alumno que se esfuerce. Han socavado la autoridad de maestros y profesores. Se han negado a establecer el aprendizaje del inglés desde los tres años. Yo le digo, mire, la educación es la clave del futuro, porque los empleos del mañana, pues, requerirán en aquellas personas mejor formadas, más productivos y que dominen idiomas. Y por eso hemos propuesto inglés desde los tres años. Y ustedes dijeron que no. No. Hemos propuesto una reforma de la formación profesional, que se estudie y a la vez se trabaje, y el trabajo también tenga valor académico, como se hace en Alemania. Esta es la reforma más importante que yo voy a poner en marcha en educación en los próximos años. Por tanto, creo que hay muchas cosas que hay que hacer en el futuro, con un gran objetivo fundamental, que es mejorar la calidad de educación en nuestro país. Ustedes plantearon un pacto de educación en España en esta legislatura, pero, claro, no quieren cambiar ninguna ley. Ya cuando llegaron al gobierno, derogaron la ley de calidad de la educación que habíamos aprobado, y la derogaron a las 48 horas de llegar al gobierno. Ahora querían hacer un pacto, y yo fui allí de buena fe, y resulta que no querían cambiar nada. Y al final, nadie quiso pactar con ustedes. Ningún partido político, ni las organizaciones sindicales, ni absolutamente nadie ha querido pactar con ustedes. Y ahora han vuelto a hacer recortes en educación. Es que en los presupuestos de este año, ustedes hacen recortes en educación. Y ustedes congelan algunas de las partidas más importantes, y que desde luego afectan e interesan mucho al conjunto de los ciudadanos. Ustedes congelan la partida para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil. Mejor dicho, la suprimen, la UNED, los gastos de enseñanza no universitaria. Oiga, ¿no le parece que después de 25 años con un modelo educativo que es el suyo, sería bueno que al menos la ley de educación que nosotros presentamos, y derogaron a las 48 horas, entrara en vigor en nuestro país? Vamos, pues, a la última intervención, señor Pedro Balca. Eh... Sanidad pública. Es usted el que no menciona ni una palabra de financiación. Y yo le digo que en sus comunidades autónomas empieza a haber derivación de los enfermos más costosos hacia la sanidad pública para mantener el negocio de la sanidad privada, señor Rajoy. Y eso es gravísimo. Eso sí que pone en cuestión. Eso es otra insidia suya. Eso es gravísimo, señor Rajoy. Y yo le digo que eso es lo que hay que corregir. Lo tenemos que corregir. Eso es una insidia suya. Eso es gravísimo. Pregunte usted en Valencia. No, no, no. Pregunte usted en la Comunidad de Valencia. Pregunte usted en la Comunidad de Valencia lo que está pasando. Oiga, lea la prensa. Lea la prensa de ayer por la mañana. De ayer domingo. Es que estuve en un mito en Valencia y no me costó más que leerlo. Se lo mandaré mañana, señor Rajoy. Se lo mandaré mañana, señor Rajoy. Mañana le mandaré a la prensa para que la vea usted. Está pasando. Y además le digo una cosa, señor Rajoy. Si nos está pasando en educación, pero ¿qué cree usted que está pasando en la educación madrileña? ¿Qué cree usted que está pasando? Está pasando lo que... No diga usted esas cosas, hombre. Lo que está pasando, señor Rajoy, y ahora es usted el que me interrumpa... Lo que está pasando, señor Rajoy... Le interrumpo. Era para ver si... Paraba. Lo que está pasando, señor Rajoy, es muy sencillo. Mire, hay algunos colegios privados que están derivando, concertados con dinero público, que están derivando a los inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes a la enseñanza pública. Le voy a decir, mire, en Madrid, la mitad de Madrid, el cuarenta y tantos por ciento, es en enseñanza privada concertada. Y los hijos de los inmigrantes, que es verdad que son más complejos de educar, a veces por problemas de idiomas, como usted conoce, están en el 80% en la escuela pública. Y eso es una política deliberada de la comunidad autónoma que está volviendo a crear dos redes educativas. Y esto, señor Rajoy, es lo que muchos de sus correligionarios están planteando para la sanidad privada. Exactamente el mismo fenómeno, mantener el negocio de la sanidad privada mandando los enfermos, que son más caros, a la sanidad pública. Déjeme que siga. No, no, intenciones no tengo, por favor. No, no, intenciones no. Lea usted la prensa de Valencia. Que no quiero leer la prensa. Ah, debe usted hacerlo. Debe usted hacerlo. Usted debe demostrar sus acusaciones y no remitirme a la prensa. Debe usted hacerlo, señor Rajoy. Segunda historia. Yo le cito el informe PISA. Segunda historia. Tensiones. Es que no me lo aclara usted, claro, dice que este señor es muy insistente, es que no me lo aclara usted. Es que es su programa, es que lo único que pretendo es que levante ese velo de silencio que tiene usted en su programa. Esa cosa de esa ambigüedad. Claro, aclárenoslo, aclárenoslo. Tercero, señor Rajoy. No, una insidia no. Le he leído y no ha sido usted capaz de explicármelo. No, una insidia no. Es la lectura de su programa electoral. Señor Rajoy, tercero, educación. Mire, le voy a explicar. Usted que ha hablado, ha empezado hablando de la igualdad de oportunidades. Le voy a decir, mire, ha hablado de la autoridad de los profesores. Y eso ya me parece como para la autoridad de los profesores, dice usted, cuando tiene usted una presidenta autonómica que los llama vagos a los profesores y que dice, sí, hombre, ¿cómo que falso? Si lo he oído yo. Sí, los llama vagos. Dice que no quieren trabajar. Oye mal. Oye mal. Y dice de todo. Eso es falso. No, eso es verdad. Usted reclama autoridad para los profesores y están diciendo que son unos vagos que no quieren trabajar. Que yo digo que eso es falso. Sí, que no es verdad, señor Rajoy. Demuéstremelo. Hombre, ya se lo demostraré. Claro, pues yo le digo que no. Pues yo le digo que no. Y pregúntele a los sindicatos de profesores. No me ha costado más que irlo. Sí, les ha puesto a caldo por qué hacen una huelga. ¿Y sabe por qué hacen una huelga, señor Rajoy? Y lo voy a explicar. Mire, en la Comunidad de Madrid, que es la avanzadilla de sus políticas educativas, hay una cosa que usted debería conocer, que seguro que conoce. Mire, hay una desgrabación fiscal para los centros privados de élite, de educación. Sí, la hay. Para todos los alumnos. Para los centros. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero, señor Rajoy, si la educación es gratuita para los centros concertados y gratuita para la pública, ¿para quién queda la desgrabación? Para libros de texto, uniformes y clases de idiomas. No, no, señor Rajoy. Sí, sí, sí. Para los colegios de élite, señor Rajoy. Ha pasado más de 500.000 alumnos y solo 70.000 de colegios de élite. Para los colegios de élite. Y le digo, y le digo, lo que no puede ser, lo que no puede ser es que se quite el dinero de la enseñanza pública, como está haciendo la señora Aguirre en Madrid, y que se le dé dinero vía desgrabaciones fiscales a la enseñanza privada de élite. Eso, señor Rajoy, eso sí que atenta a la igualdad de oportunidades. Eso sí que atenta a la igualdad de oportunidades. Eso sí que atenta a la enseñanza pública de la que usted blasonaba al principio de su intervención. Es cierto, señor Rajoy. Le quedan unos segundos para terminar. Estamos ya fuera de tiempo, prácticamente. Termino. Concluy. Venga, vamos. Sabe mi conclusión, y la que le digo a los cianos españoles, que con ustedes la sanidad pública y la educación pública no está garantizada, señor Rajoy. Bien, hemos concluido este bloque. Ha habido algunas interrupciones, pero están admitidas que esto se haga así. Por lo tanto, también contabilizamos los tiempos y hemos concluido de este modo este segundo bloque y entramos directamente en el tercero. Bueno, en nuestra vida, y la política en general, hay muchas cuestiones sobre las que nos interesaría hablar, porque no solamente se trata de hablar de economía y de políticas sociales. Hemos recibido, además, antes de este debate, numerosas peticiones de grupos sociales que pretenden que se hable de otras cosas, por ejemplo, de calidad democrática, de las instituciones, de la posición de España en el mundo, pero de tantas y tantas políticas distintas, porque hay muchos grupos sociales a los que les interesa alguna referencia. Son 20 minutos finales de debate, 10 para cada uno de nuestros contendientes. Hoy, que tenemos el inmenso honor de tener presente al candidato del Partido Popular y al candidato del Partido Socialista, y hablarán de lo que crean conveniente en el marco de estas cuestiones que hemos citado. En este caso, es un máximo de tres intervenciones. Un máximo de tres intervenciones. En este caso, comenzará el señor Rubalcaba, concluirá el señor Rajoy. Muchas gracias. Voy a hablar, en primer lugar, de derechos. Hace 30 años se aprobó la ley del divorcio. Ustedes estuvieron en contra. Señores del PP, señor Rajoy, desde entonces no han estado a favor de ninguna de las leyes que han extendido los derechos en España. Ni la ley del matrimonio homosexual, ni la ley del aborto, ni la ley del 85, ni la de ahora. Han estado en contra de la ley de igualdad, han estado en contra de todas las leyes. Se han opuesto ustedes a la investigación con células madre, se han opuesto ustedes sin que la ley se haya terminado de aprobar, de la ley a la ley que establece la posibilidad de morir dignamente, a la píldora poscoital sin receta. No han dejado ustedes títere con cabeza. Y me llama la atención que personas tan liberales en la economía y tan partidarias de que la economía fluya libremente, sin embargo, sean tan intervencionistas en la vida privada y, por ejemplo, no permitan que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio o no permitan que un ciudadano decida morir sin dolor o no permita que una mujer interrumpa libremente su embarazo. Por cierto, señor Rajoy, ¿tiene usted un recurso puesto a la ley que permite el matrimonio homosexual? Yo le pediría que, como esta noche no creo que haya mucha gente que haya salido tranquilizada de este debate, pues que por lo menos aquí tranquilice a las parejas de homosexuales que se han casado o a las que se quieren casar y les diga usted que no va a seguir manteniendo esta espada de Damocle sobre su cabeza con el Tribunal Constitucional y que va a retirar la ley y que va a permitir que la gente se case con quien quiera, que eso es lo que todos los ciudadanos o la mayoría de los ciudadanos quieren en nuestro país, que permita que la gente haga lo que quiera, porque usted puede tener sus creencias y yo las mías, pero una ley de matrimonio homosexual no le obliga a nadie, no le obliga a nadie, simplemente a los que quieren utilizarla. Y aprovecho este primer turno en este bloque que es de Miscelánea para hablar brevisivamente de democracia, porque es verdad que preocupa mucho la democracia de muchos ciudadanos, tenemos un sistema que ha funcionado muy bien, un sistema electoral que ha funcionado muy bien, pero creo que ha llegado la hora de que revisemos el sistema electoral, de que hablemos los grandes partidos políticos y todos los partidos políticos, primero, para mejorar la relación entre los electores y los elegidos, segundo, probablemente para revisar nuestra proporcionalidad y tercero, y esto forma parte de la primera idea para desbloquear las listas, yo creo, señor Rajoy, que podíamos trabajar en esta dirección, pienso que es bueno que los ciudadanos puedan, dentro de una lista definida por un partido, cambiar el orden de los que forman parte de la lista, creo que eso incentivaría y la participación incentivaría también el trabajo de los elegidos. Tiempo para el señor Rajoy. Bien, quiero que los españoles entiendan muy bien lo que pretendo, hasta ahora hemos hablado de política económica, es decir, de cómo gestionar bien la economía para lograr crecimiento económico y empleo, que es el gran objetivo nacional, después hablamos de políticas sociales que como hemos dicho queremos mantener y sobre todo mejorar y para ello necesitamos crecer y crear empleo, y ahora quiero hablar de otra forma de hacer política y de otras políticas que sirvan también al objetivo nacional de crear empleo. Si los españoles nos otorgan su confianza, yo lo primero que haré será llamar al líder de la oposición y luego al resto de las fuerzas políticas y sociales porque la tarea que se nos viene encima exige la colaboración de todos y porque el gobierno que gobernará y tomará decisiones buscará el concurso de todos los que quieran trabajar para el gran objetivo nacional. Es decir, nosotros vamos a buscar la participación de todos sea cual sea el resultado electoral porque insisto la tarea es enorme. Y voy a poner algunos ejemplos. Hace poco lo recordé antes el señor Rodríguez Zapatero y yo llegamos a un acuerdo para reformar la constitución con un objetivo que las administraciones no gasten más de lo que ingresan. Yo creo que eso es muy importante y muy importante sobre todo para crear empleo. Bueno, pues esto nos obligará a todos los que gobernemos y a los que gobiernen a un gran esfuerzo. Hay que hacer una ley para ver lo que puede gastar cada administración y esa ley debe estar aprobada antes de junio porque lo hizo esa reforma constitucional y será una gran prioridad y me gustaría acordarla con todos. También me gustaría hablar con todos de las reformas de las administraciones para cumplir la constitución para que gasten mejor para que aquilaten el gasto y también para que no sean un obstáculo con sus trámites con sus retrasos y con sus parones al desarrollo sino un motor del mismo. Algunas cosas que voy a plantear para el futuro un plan de ahorro y racionalización del sector público en la administración del Estado un pacto territorial por la austeridad y la eficiencia en todas las administraciones le doy mucha importancia vamos a plantear y a pactar con las comunidades autónomas y ayuntamientos un plan estratégico de racionalización del gasto corriente para mejorar la aplicación de los recursos destinados a los gastos de funcionamiento de la administración vamos a acordar la eliminación de duplicidades e ineficiencias es decir el ámbito competencial tiene que estar claro cada administración debe dedicarse a lo que pueda hacer mejor en materia de diputaciones yo no soy partidario de suprimir las diputaciones supongo que ustedes lo serán ahora porque han perdido todas pero para mí las diputaciones tienen una función básica que es prestar servicio a los españoles que viven en pueblos pequeñitos y que si no nadie los va a atender yo fui presidente de una diputación la de Pontevedra y yo llegué fíjese usted en el año 83 tenía yo 28 años a inaugurar la luz eléctrica fíjese sin las diputaciones esos pueblos morirían y esos españoles estarían maltratados en relación con el resto vamos a poner en marcha instrumentos de evaluación de las políticas públicas para saber si estamos gastando el dinero con el mayor impacto vamos a reforzar los controles previos y endurecer las responsabilidades de los gestores para que no asuman compromisos de gastos si no hay dinero vamos a hablar de unidad de mercado esto es capital en Europa vamos a un mercado único y aquí hay 17 normas distintas en 17 autonomías que generan muchas dificultades a quien crea riqueza y empleo en materia de residuos en materia de medio ambiente en materia de apertura de negocios etcétera etcétera en materia de subvenciones vamos a acabar con las subvenciones nominativas todas las subvenciones serán por libre concurrencia y públicos y vamos a hacer una reforma este es otro tema importante esto sí que es regeneración democrática de los organismos reguladores donde ustedes han colocado señor Pérez Rubalcaba podía explicármelo a todas las personas que están cesando en los altos cargos de la administración del estado están llenos los organismos reguladores es que no han tenido ni un poquito de pudor en este tema y yo me he quejado personalmente a la vicepresidenta económica señora Salgado señor Rubalcaba ya sé que no estaba en su ficha pero sí me gustaría saber si va a atender la petición que le he hecho hoy aquí delante de tantos millones de telespectadores y va a quitar el recurso que pesa repito sobre el futuro de mucha gente que ha hecho uso de su libertad y se ha casado con alguien del mismo sexo me parece bien que defienda usted las diputaciones que créame no tiene nada que ver con el poder político entre otras cosas porque el número de diputados provinciales que tenemos ustedes y nosotros es muy parecido por tanto cuando yo propongo suprimir las diputaciones estoy proponiendo suprimir casi mil cargos políticos los españoles son iguales en dos partes vivan una ciudad en un pueblo claro pero según su teoría en la comunidad de Madrid los pueblos pequeños no los atendería nadie que pasa que las comunidades autónomas no tienen oiga vamos a ver señor Rajoy vamos a ser serios oiga usted me ha hablado de cuando era presidente